bienvenidos a mi canal positive vida hoy les voy a hablar de halloween y es que esta efectividad me encanta se pasa muy bien y es una gran excusa para usar nuestros trajes favoritos para pedir carabellos para ver a la familia para decorar la casa para hacer una fiesta y ver nuestras películas favoritas y es que hay tantas así que hoy les he preparado un especial de halloween de nostalgia y es que en este halloween de nostalgia vamos a recordar películas como el juego de la cripta como por ejemplo la familia adams y el hotel transitvania vamos a viajar por él con el fantamita gasper y también los cazafantasmas y es que hay tantas películas para la familia para celebrar este halloween y invitarlos a dios a dios pero es que hay tantas películas para celebrar este halloween y para celebrar y pasarlo un buen momento en familia y aunque en esta temporada no podríamos salir eso no va a ser impedimento para que lo pasemos fantásticamente bien así que aquí le quiero invitar antes que nada yo descendiente de una gran celta descubrir de dónde viene este halloween y es que antiguamente cercanos ahí en irlanda en este día tan especial era justo el 31 de octubre el final del invierno era justo el 31 de octubre el final del verano y el principio del invierno un invierno duro fuerte en el cual se creía de que un cosmos se abría en ese día 31 de octubre y ese plano entraban unos seres fantasmas y alados por eso se le pedía a la madre naturaleza que nos ayudara a ese gran día rogando y especial no le íbamos a dejar comidita ahí a los difuntos y entonces hoy se representa con lo que regalamos los caramelos es por eso que en este día tan especial de halloween nosotros celebramos con diferentes costumbres algunas paganas es verdad pero que han pasado y preservado durante muchos y muchos años ahora vamos a repasar que ya sabemos de dónde procede halloween vamos a ver cuáles son las mejores películas para ver en familia este día cuando llega halloween llegan las calabazas la noche de brujas los caramelos y una gran oportunidad de disfrazarnos y pasarlo en grande dentro de las películas que disfrutamos en esa temporada recordamos a los cazos fantasmas con el equipo élite preparado para salvar a la ciudad de nueva york de muchos fantasmas por supuesto o qué tal la noche antes de navidad una película de nación quizás esta noche pueda ser la fecha ideal para una convención de brujas así que no enfaden a ninguna pero del exterior nos visita una alienígena llamado este que sólo quiere volver a casa también hay un aprendiz de brujo que son junto a sus amigos pasarán un montón de aventuras y es que harry potter por ser el brujo no es fácil hay que aprender muchísimas próximas y muchas lecciones así que aquí nuestro gran estudiante y aprendiz como harry sus amigos estarán siempre cada día trayéndonos una aventura pero dentro de los clásicos inolvidables está la familia más oscura perversa y por lo menos así es como lo quieren hacer creer porque la familia adam es sin duda un clásico de halloween mi favorito el conde que llega presentando el mejor destino de vacaciones y es que nos transportamos a transsilvania donde allí pasarán más de y de una aventuras junto a todos sus amigos monstruévolos en este gran hotel pero si del terror se trata ojo con los gremlins por favor no le den agua ni comida en la noche porque de lo de género y aspecto pueden cambiar muy fácil y asustar a más de uno asustar no es de principiantes y por eso una compañía especializada y dedicada para ello es monster inc así que no se olviden de poder llamar a estos monstruos especializados para poder capturar a todos nuestros monstruos y es que el rey de halloween el director tim barton nos tiene acostumbrado con su actor favorito johnny depp a las mejores películas mi favorita sleepy hallow y eduardo manos tijeras pero vamos a repasar aquí que nos podemos encontrar para este día de halloween aquí en la casa al caer la noche llega el rey de las películas oscuras como tim barton quien no llega solo sino con el maestro del camuflaje como johnny depp es difícil elegir cuál es la mejor película por ello hay para todos los gustos cuando decimos sleepy hallow un policía de la época colonial y switchy towards un barbero vengativo sombras tenebrosas mujeriego rico y poderoso y eduardo manos tijeras la creación incompleta de un inventor fallecido que convierte instantáneamente una celebridad cuando una mujer alegre lo lleva a su casa el cadáver de la novia es en europa en el siglo 19 un talento osteopianista se casa accidentalmente con una mujer muerta que lo lleva al otro mundo pero no todo es terror en halloween también llega al recuerdo de nuestros antepasados al recordar en el día de los muertos a los que viven más allá de los vivos como el árbol de la vida y nuestro nostálgico coco con su inolvidable recuérdame la variedad de películas son muchísimas para toda la familia y están en diferentes plataformas puedes encontrarlas en netflix en amazon prime pero muchas de ellas ya mencionadas se encuentran totalmente gratis en la plataforma de youtube búscalas como películas de halloween para niños y así podrás disfrutar en una tarde inolvidable para toda la familia hemos hecho un recorrido para toda la familia para que lo puedan disfrutar pero cuéntenme ustedes cómo lo van a pasar si se van a disfrazar si costumes van a usar si caramelos van a tragar y si qué pechorías van a usar así que cuéntenme a esta amiga positiva suscribanse aquí a mi canal a lo mejor les trae buena suerte uno nunca sabe así que suscríbanse denle like compartan mi canal y nos vemos hasta el próximo programa esto ha sido positiva en halloween nostalgia